en extremas condiciones de pobreza en una escuela en los Alcarrizos a más de tres años del desalojo del barrio Freddy Verascoico. Nuestra periodista Wendy Hill visitó estas personas y nos describe su realidad. Llegar a este centro educativo en los Alcarrizos transmite un sentimiento de nostalgia y es que la combinación de elementos que componen el entorno en la ahora escuela de la vecindad es inhumano. Amontonados entre aguas residuales, basura y heces fecales, así viven desde hace más de tres años unas 70 familias desalojadas del barrio Freddy Verascoico en marzo del 2021. Hay demasiada epidemia, mosquitos, de todo, hay aquí hay de todo. Allí la privacidad no existe y mucho menos la comodidad. Un aula es compartida por dos o tres familias. En ese diminuto lugar acomodan sus ajuares y dividen el espacio con cortinas, cartones y en el mejor de los casos zinc. Con mi hijo estoy inválido, él sufre de epilepsia, es enfermo de la mente y tiene una sola pierna que él no trabaja, él no sabe ni hablar. Imagínate, yo quisiera ver cómo yo puedo salir de aquí, pues estoy mal, me siento mal. En un principio eran más de 200 familias, pero el hacinamiento y la contaminación en que viven obligaron a muchos a buscar otra alternativa, pero algunos perdieron la batalla ahí dentro. Cada uno, las mismas familias han ido ofreciéndole casita, alquilando casas, porque los niños aquí se le han enfermado, han tenido que llevarlo al médico y aún así el presidente dando la orden, los funcionarios no dan la cara por nosotros. Y es que la contaminación es tal que las enfermedades de la piel y otras han atacado duramente a los niños que, perdidos en la inocencia, juegan y corretean por el lugar ajenos a su dura realidad. La gente no tiene ni siquiera donde hacer su necesidad. ¿Usted comprende? Y los niños aquí, los que están enfermándose. En el patio, en una llave improvisada se bañan todos a la intemperie y sin la más mínima medida de higiene. Parecería que el olor nauseabundo y los gusanos no les impactara. Los baños móviles que le habilitaron ya rebosaron y estas personas hacen sus necesidades en cubetas, luego vierten los excrementos y orina en los alrededores del plantel. Esa contaminación se expande al resto de los barrios, sobre todo al más cercano que es la compuerta en los alcarrizos. Sus moradores están al grito. Cuando ellos hacen sus necesidades, la tiran para este lado y nosotros tenemos muchos niños, el cual han sido afectados. Nosotros tenemos miedo que venga un brote de cólera o de dengue, que nos vamos a ver muy afectados al igual que ellos. Los niños viven en la escuela abandonada a ritmo que les ha tocado. Pero no solo ellos, se suman cientos de más de cinco barrios que rodean el plantel. Estos ahora no cuentan con una escuela para estudiar, pues precisamente esta, habilitada por ellos como vecindad de estar disponible, resolvería un problema educativo que por años afecta a esos sectores cercanos. Porque es algo que en verdad las estamos necesitando. No solamente el entorno de nosotros aquí solamente, sino todo el entorno de aquí, los americanos, la Unión, los coquitos y todo este sector. El plantel está prácticamente terminado en un 75% y quienes viven ahí deben caminar un largo trayecto para recibir docencia. Este es el camino que tienen que recorrer decenas de niños de todo este entorno para dirigirse a la escuela más cercana y recibir el pan de la enseñanza. Se les atrasa la hora porque ellos se levantan temprano, pero cuando quieren irse para la escuela ya es demasiado tarde, porque la puerta se la cierran. Porque cuando quieren venir y llegar de aquí a allá, ya la puerta de la escuela está encerrada. El camino es intransitable, lo que empeora más su realidad. Estas familias unidas por el dolor y la desesperanza esperan que el sueño compartido de obtener una vivienda digna se haga realidad. Muchas promesas han recibido desde hace más de tres años, pero solo se han quedado en papeles y las palabras al vacío. Wendy Hill Noticias, Telemedia.